La entrevista. Bien, las 7 de la mañana, 6 minutos, nos acompaña a esta hora en los estudios de Colombia Hoy Radio, el doctor Raúl Delgado Guerrero, el director general de la Agencia de Renovación del Territorio, para conversar una vez más aquí en Colombia Hoy Radio sobre esas acciones y esas tareas que desarrolla la Agencia del Territorio de Renovación del Territorio en Colombia, la ART, en todo el país. Doctor Delgado, bienvenido. Buenos días a usted, a su equipo de trabajo y a todos quienes siguen por las redes este noticiero. Lo estuve pensando en la semifinal del fútbol colombiano cuando Pasto casi, casi araña la final, hombre. Va ganando 2-1 y en 5 minutos le voltearon el partido. Suele pasar. Suele suceder temas del fútbol. Claro, así es. ¿Qué podemos contarle a los colombianos sobre las últimas, las noticias de la Agencia de Renovación del Territorio? Bueno, el pasado viernes en Apartado, la ART, la Agencia de Renovación del Territorio, hizo la rendición pública de cuentas. Por un lado, siguiendo una instrucción de nuestro gobierno de continuamente rendir cuentas a la comunidad, a la ciudadanía y por otro lado, cumpliendo un mandato legal que obliga a todas las entidades públicas a hacer esa rendición de cuentas. ¿Qué destacamos ese día en Apartado? Primero, el gran reto que ha asumido la ART es recuperar la confianza con las comunidades de los municipios PEDET. Recordemos, son 170 en Colombia, agrupados en 16 subregiones. Habitan allí cerca de 7 millones de colombianos, ocupan más de un tercio de la geografía nacional y en esos territorios está el 45% de las áreas ambientales de gran valor para Colombia y para el mundo. Las comunidades, apenas llegamos, hicieron un gran reclamo. Nos tuvieron, dijeron ellas, muy en cuenta a la hora de construir los planes, los planes de acción para la transformación regional, pero luego fueron prácticamente excluidas a la hora ya de priorizar los proyectos, de ejecutar los proyectos y de hacerles control social. No ha sido fácil romper ese escepticismo, pero siento que poco a poco lo estamos logrando. Realizamos un encuentro nacional, el primero de comunidades PEDET y PENIS a finales del año pasado. Entre enero y abril realizamos los 16 encuentros subregionales. Estamos terminando la reunión con el MEC. ¿Qué es el MEC? Es un mecanismo que reúne a las autoridades técnicas, se llama mecanismo especial de consulta, reúne a las autoridades técnicas de cada territorio y hay que someter a consulta los proyectos que se van a desarrollar en sus territorios. Hemos iniciado ahora mismo los encuentros municipales en cada uno de los 170 municipios. ¿Y qué hemos hecho allí? Primero, analizar con las comunidades cómo ha sido la implementación hasta el momento. En general, pero en particular, el estado de los proyectos en ejecución. Y allí nos hemos encontrado que de un poco más de 2.000 proyectos, 834 presentan serios problemas en su ejecución. 800 proyectos que demandaron una inversión superior a los 4 billones de pesos, siendo los principales proyectos en problema los financiados por el sistema de regalías para la paz. También hay proyectos en su momento financiados por la propia ERT, que fueron contratados con un gran implementador de acá de Bogotá, que terminó incumpliendo muchas de las obras. ¿Qué más hicimos en los encuentros? Priorizar las iniciativas y los proyectos para impulsar en este gobierno. Y ya hemos definido un plan de inversiones que comenzamos a ejecutar por más de 300 mil millones. Todo eso, repito, en ese intento de recuperar la confianza perdida por las comunidades en la implementación de los PEDES. Doctor Delgado, ¿cuáles son, en términos generales, por supuesto, cuánto más en aquellos proyectos que están colgados, si usted me permite el término coloquial, por lo que usted nos explica, porque hay allí un retraso en su ejecución. Pero, ¿cuáles son los proyectos a los que más les apuesta a las comunidades, los que más se repiten entre un territorio y otro? Bueno, primero hablemos de los proyectos en problemas y luego le diría qué es lo que la comunidad más prioriza. Los proyectos en problemas, las mayores quejas se presentan con los proyectos de generación de energía fotovoltaica. En casi todas las subregiones son los proyectos que presentan mayores problemas, que van desde mala escogencia de los usuarios, en algunos casos, en otra mala calidad de los propios equipos, el no tener garantizado la sostenibilidad hasta llegar a denuncias más graves todavía, como el hecho de que muchas empresas operadoras de este sistema de energía fotovoltaico cobran un subsidio de la tarifa por usuarios al parecer inexistentes y por veredas que no existen. Estos proyectos y estas quejas nosotros ya las pusimos en conocimiento de la Contraloría General de la República. Otro proyecto, otros proyectos de los que normalmente existen reclamos de las comunidades son los de las unidades sanitarias familiares y en tercer lugar están los de vías. Eso en cuanto a los proyectos en problemas. Hacia adelante, ¿qué quieren las comunidades? Lo que plantearon desde el principio, cuando se construyeron los planes de acción para la transformación regional, el mayor número de iniciativas aprobadas por las comunidades fueron los de educación. Los de educación copan casi el 25% de las iniciativas aprobadas en los peateres y ha sido de un gran recibo en todas las comunidades, PED, el anuncio del señor presidente de priorizar estas zonas para llevar la educación superior. Eso ha sido de verdad recibido, yo no diría solo con alegría, sino con muchísima esperanza porque las comunidades tienen claro que en la transformación del talento humano, en la formación del talento humano está la posibilidad de salir adelante. Y en eso la ART tiene a su cargo uno de esos proyectos. El primero anunciado por el señor presidente y es la Universidad del Catatumbo, el Centro de Educación Superior del Catatumbo en Etarra. ¿En qué vamos ahí? Una buena noticia, ya adquirimos el lote. Está hoy mismo en registro de su escritura. Estamos próximos a abrir ya la convocatoria para la construcción al tiempo que hemos venido en diálogo junto con el Ministerio de Educación y el Fondo Paz que aportó los recursos con distintas universidades para buscar la oferta más pertinente, la que mejor le sirva a la vocación productiva, social, ambiental y cultural del territorio y así se hará en otras regiones. También ya está anunciada, por ejemplo, el Centro de Educación Superior para la región del Telenví en mi departamento, en Nariño, en el municipio de Barbacoas. Anunciado también como prioridad el Centro de Educación Superior en Puerto Asís, en el Putumayo, entre otros anunciados en una primera fase. Y reitero, la educación siempre está en el primer lugar de las preocupaciones. Claro, está a más de la seguridad, porque si usted me dice de todas las preocupaciones, cuál es la mayor de todas, es la seguridad, la convivencia y por eso las comunidades respaldan casi por unanimidad también los esfuerzos del gobierno por avanzar hacia la paz total. Antes de que Dani le haga la pregunta, próxima convocatoria, ¿cuándo? Para este proceso constructivo de la Universidad de Catatumbo. Aspiramos, finalizando este mes de julio, haber abierto la licitación. Eso se hace a través del Fondo Colombia en Paz. No se llama propiamente convocatoria, pero es una especie, se llama convocatoria y es una especie de licitación en términos de la ley 80. De la ley 80. No es una licitación como tal, porque tiene una especialidad en el fondo, pero ya el proceso constructivo, esa convocatoria para que las firmas de arquitectos, me imagino pública, la Universidad Nacional estará allí, imagino. Vamos a ver. Vamos a ver quiénes se presentan. A ver quiénes traen las propuestas. Mucho depende también, y en eso tenemos que decirlo con objetividad, de la condición que esté viviendo el territorio. Hoy mismo la situación en el Catatumbo es bastante difícil y que una firma se presente o no a una convocatoria también depende mucho del momento que en materia de seguridad de orden público se esté viviendo. Lo hagamos, todos estamos haciendo fuerza porque el inicio del cese bilateral con el ELN reduye positivamente en todo el país, pero en particular en el Catatumbo. 7.16, conversamos a esta hora en Colombia Hoy Radio con el director general de la Agencia de Renovación del Territorio, la ART, el señor Raúl Delgado Guerrero. Quiero preguntarle, director, porque usted mencionaba algo y son los planes de acción de transformación territorial. mencionaba claramente la educación, el tema de seguridad, pero también mencionó el tema de las vías, que son fundamentales, entonces aquí le quiero preguntar por los puentes para la paz. Este convenio que ustedes firman con un recurso muy interesante para generar puentes, que sabemos además la mayoría del país están en situación crítica para cinco municipios, PEDET. Bueno, en medio de las dificultades y de una también estructural que antes de contestarle quisiera comentar. En el 2018 se estimó el costo de la implementación de los PEDET aproximadamente en 80 billones de pesos. Siendo la principal fuente el SGP, el Sistema General de Participaciones, con 47 billones. Y esa estimación tiene un doble problema. Resulta muy baja respecto a lo que hoy podemos decir sería un costo aproximado de los PEDET. Y dos, incluyó al SGP cuando todo el mundo sabe, un ciudadano medianamente informado sabe que el Sistema General de Participaciones tiene destinación específica. Tanto así que hoy en un municipio de sexta categoría el SGP se invierte igual, sea PEDET o no sea PEDET. ¿Qué ha pasado en estos años? Hasta el momento se han aprobado 5 mil proyectos por un costo aproximado de 20 billones. Y están identificados 3 mil 200 proyectos en fase 3 estructurados ya que tendrían un costo de 33 billones. De tal manera que esos 8 mil proyectos sumados los aprobados más los estructurados que están en espera de fuentes de financiación costarían 53 billones. Entonces decimos, si 8 mil proyectos costarían 53 billones, ¿cuánto valdría implementar 32 mil iniciativas con un agravante? Casi siempre una iniciativa requiere más de un proyecto para implementarse. ¿Eso a qué nos ha llevado? No a decir que vamos a incumplir este gobierno como lo demuestro ahora para contestar enseguida. Tiene toda la voluntad de cumplir el acuerdo de paz porque es un compromiso del Estado y porque tenemos claro que cumplir el acuerdo de paz es el requisito sine qua non para crear confianza en las nuevas negociaciones de la paz total. Pero esto nos lleva a esta situación de cifras, nos lleva a que se revise el plan marco de implementación. Ya lo dijo el Instituto Croc, no sólo para los PDET, sino en su conjunto el acuerdo de paz no sería cumplible en los tiempos estimados. Hay que buscar nuevas fuentes de recursos. Ahora sí, sobre lo que me preguntaba. En medio de estas dificultades, en nuestro gobierno se han aprobado ya de agosto hacia acá 403 proyectos en las distintas fuentes. Me refiero a OCAD Paz, a Obras por Impuestos, Presupuesto General de la Nación, Cooperación Internacional, Regalías Locales. 403 proyectos por un valor de 1 billón 300 mil millones. Tenemos en ejecución, desde que llegó el señor presidente, desde que tomó posesión, 1,486 proyectos, que son de los que encontramos muchas dificultades y estamos buscando solución porque no podemos decir simplemente esto fue de un gobierno anterior. Es un compromiso con las comunidades. Y en nuestro gobierno se han terminado ya 297 proyectos por 672 mil. En estas inversiones es que están los cinco puentes que los hemos denominado para la paz. Firmamos antes de que entrara en rigor la ley de garantías unos convenios con las administraciones municipales. Son puentes que van a favorecer a comunidades del Tolima, a comunidades del Caquetá y a comunidades del Putumayo con una inversión cercana a los 14 mil millones de pesos. 14 mil millones de pesos para esos puentes para la paz. Puentes para la paz. Y ya que estamos hablando de recursos de inversión, estamos hablando de platica, yo quisiera preguntarle por la adición presupuestal de la agencia. ¿Con ese dinero se garantiza la ejecución de los distintos proyectos que usted nos está planteando? Pero permítame entonces hablar más en global de los recursos que ha destinado nuestro gobierno para cumplir el acuerdo de paz. En el plan plurianual de inversiones quedaron aprobados 50.4 billones de pesos para cumplir el acuerdo de paz. Eso es superior a los 37 billones de pesos que en su momento se aprobó en el plan plurianual de inversiones del gobierno anterior. Es superior en un 36%. Eso para dejar claro el compromiso ya no sólo de la voluntad política, sino el compromiso presupuestal de nuestro gobierno. En la adición presupuestal, en el caso de la ART, se nos adicionaron 50 mil millones de pesos para un total de 74 mil millones. Y algo muy importante, de esos 50 mil millones, 40 mil millones van a ser destinados a un proyecto que vamos a adelantar conjuntamente con el Ministerio de las Comunicaciones. Lo anunció el señor Ministro en La Guajira. Así es. Es un proyecto que en su primera fase es de 80 mil millones de pesos para llevar la conectividad digital en esta primera fase a 76 municipios PDED. Pero en su conjunto este proyecto tendrá un valor de 500 mil millones en sus tres fases completas para conectar las zonas rurales de los municipios PDED. Todo esto nos está demostrando, repito, no sólo la voluntad política, sino la voluntad presupuestal manifiesta en el presupuesto para cumplir el acuerdo de paz. Y al lado de ello, el enorme esfuerzo en medio de las dificultades por avanzar en la paz total, porque de lo contrario no habrá recursos que valgan si no mejoran las condiciones de seguridad y convivencia en los municipios PDED, que es el gran propósito de nuestro gobierno. Estamos conversando con Raúl Delgado Guerrero, el director general de la Agencia de Renovación del Territorio. Ya que menciona usted, doctor Raúl Delgado, el tema de buscar billete, y ya hablamos de la adición presupuestal y todo este recurso, otra forma alternativa desde hace tiempo son las famosas obras por impuestos. Y allí hay un importante aporte, una importante fuente de financiación de estas obras, de estos proyectos que necesitan plata para funcionar. ¿Cómo está este tema de obras por impuestos? Otro dato que demuestra la voluntad de nuestro gobierno en cumplir el acuerdo de paz. Obras por impuestos es una figura que permite que un empresario pague hasta la mitad de sus impuestos haciendo obras en dos zonas, o en los municipios PDED o en los municipios SOMAC. Los PDED son los del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial y los SOMAC son los de las zonas más afectadas por el conflicto. Esto inició en el 2017 y hasta el momento a través de esta figura se han aprobado proyectos por valor de 1.9 billones. Y de ese 1.9 billones, 1 billón, 11 mil millones, o sea un poco más de la mitad, se aprobaron en nuestro gobierno. Desde agosto hasta la fecha se han aprobado a través de esta figura 141 proyectos ya aprobados por un valor, repito, de 1 billón, 11 mil millones de pesos, más del 50% de lo que hasta ahora se ha invertido a través de esta figura. Sobre todo son proyectos de educación, son proyectos de vías y algunos de comunicaciones. Muy bien, doctor Delgado. No, sí, no, solo se me quedaba algo, sé que ya habíamos advertido para despedir al doctor Delgado, pero cuando uno ve tantos proyectos, tanto dinero en ejecución, eso sin contar, como usted también lo decía hace un rato, aquellos proyectos que están a la espera de fuente de financiación, pero son muchos proyectos. Y entonces usted también nos contaba hace un rato que se encontraron al llegar a la agencia, muchos que tienen retraso en los tiempos estipulados. ¿Cómo han tratado ustedes de rediseñar ese seguimiento a las obras para que esto no siga pasando? Son tantos proyectos que al mismo tiempo hay que hacerle seguimiento y de repente pues se puede quedar corta la agencia en esa intención de mirar cómo avanzan los tiempos. Y le agregó ahí la vigilancia de los recursos, que los recursos lleguen a donde deben llegar. Bueno, el reto sin duda es doble el que hoy hemos asumido. Primero, casi que digo que he conformado dos equipos. Uno, para tratar de solucionar los proyectos en dificultades. Ha sido norma de mi conducta pública cuando fui alcalde de Pasto, cuando fui gobernador de Nariño, cumplir a las comunidades, construir sobre lo construido, sin importar quién lo empezó. Eso es fundamental y hemos asumido con la misma vemencia de lo que estamos tratando de hacer ya desde nuestra administración, con el mismo compromiso buscar solución a estos problemas. Allí hay dos casos. Los proyectos financiados con regalías y liderazgo para su solución por obligación lo tiene el Departamento Nacional de Planeación. Son los grandes proyectos. El DNP hace la Secretaría Técnica de Locat Paz. Tiene un equipo dedicado al seguimiento y hemos venido trabajando en equipo. En los de la ART, o sea, los propios nuestros. Permítame decirle cómo contrataron y qué vamos a hacer. Convocaban a un gran implementador, le encomendaban la estructuración, la ejecución. Este implementador grande llegaba a la región, subcontrataba con las comunidades, incumplieron en muchos casos y a muchas comunidades les quedaron debiendo. ¿Dónde está ya el incumplimiento total? Ya legalmente en Pacífico Medio, en Buenaventura, Buenaventura y Pacífico Medio. Allí incumplió la Escuela Galán, incumplió otra firma socia en Montes de María. Y mucho nos tememos, ojalá no, que también la Escuela Galán va a terminar incumpliendo en Chocó y en Sierra Nevada y Pérez. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que se pueda contratar con las comunidades, siguiendo la instrucción del presidente, contrato con las comunidades y acompañamiento técnico, administrativo y social desde la ART. Y lo que no se pueda contratar con las comunidades, convocatoria, proyecto por proyecto. No unir un montón de proyectos porque eso implica que el oferente tenga más capacidad financiera, más experiencia y saca de la competencia a la administración local. Y al lado de esto, el fortalecer el control social. Y una medida de fondo, creo que es muy bueno que el país la conozca. Es un cambio profundo en el de regalías para la paz. ¿Cuál es ese cambio? El artículo 16 de nuestro plan de desarrollo aprobó que en adelante no habrá una gran convocatoria para todo el país. El gobierno anterior tuvo 6 billones de pesos. ¿Por qué? Porque adelantaron el 70% de las regalías para la paz de nuestro gobierno y del gobierno que siga. Adelantaron el 70% de las regalías en 8 años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no habrá una sola bolsa nacional, sino una bolsa por cada subregión. Y para que el proyecto pueda ser presentado a los capas en adelante, existirá la obligación de haber sido socializado con las comunidades y no habrá proyecto sin control social. Y ojalá que no queden colgados de la brocha con esa intermediación. Doctor Raúl Delgado, gracias por estar en Colombia Radio como siempre. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad.